Aquí nos hemos mudado a la sección de los Tótems, porque Leila Coy, así suena. Adelante. Sin parar otra vez, atravesé al caer mil victorias, mil fracasos, Me interpecé, así algunos sueños aún, esperando, me llorgué con el espejo y vi que aún ardía el fuego que lo apagué. Y se encendió mi cuerpo entero y reapareció el miedo hoy, hoy, atravesé al caer. Mil victorias, mil fracasos, mil torpezas y algunos sueños aún, esperando. Cuando el tiempo más llevará, cuando el tiempo más llevará, atravesé al caer. Mil victorias, mil fracasos, mil torpezas y algunos sueños aún, esperando. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Qué reflejos para agarrar el... Sí, sí, Lucas aquí. Tenimos todos en ese momento. Pero no, muy bien. Bueno. Después lo acomodaré. Sí. O no, lo saco. O no, que sea un riesgo. Sí. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien, gracias. ¿Ustedes? Bien, gracias. Gracias por preguntar. Muy amable. La tercera vez que nos preguntan a nadie cómo estamos. Sí, sí, sí. Y está muy bien, de eso se trata. Bueno, ¿qué acaban de hacer? Hicimos Al Caer, que es mi primer single, que salió hace dos años ya. Y bueno, voy sacando de a singles, ya voy por el cuarto, quinto va a salir ahora, propio. Hay un par de covers también. Sí. Hay una live session. Hay una live session que salió el 15 de junio, el primer corte, y salen dos más la semana que viene. Si todo sale bien. ¿Salen todos juntos? ¿Los dos juntos? Sí. Muy bien. O sea, vos decís el primero hace dos años, ya en esta etapa solista. Solista. Venís hace bastante. Hace un montón. Parece que no, pero sí. ¿Tinchaste los quinotos de las bandas? Viste cómo son las bandas. Un poco sí, sí, un poco sí. Igualmente tengo todavía una banda, de hecho, toco con él en otro proyecto. ¿Cómo se llama? Se llama All Acoustic, hacemos covers versionados, mucho rock de los 80, 70, muy aspen el repertorio que tenemos. Muy bien, hace Toto, hace en África, ahí se tiene que hacer. Tiene que estar ese tema. Tiene que estar, tiene que estar Hall de Land, tiene que estar África. Si es Aspen, tiene, claro, Hall de Land. Sí, sí. Y es un show a la carta, así que también está buenísimo. Pero bueno, es todo acústico, entonces a veces no es tan fácil versionar. Claro. Porque no es fogonero. Claro. No es guitarreal. No, claro. Pero las buenas versiones acústicas quedan impecables. Las malas, este... Quedan terribles. Claro, te exponen mucho. Y bueno, jugamos con las voces también, somos tres voces, así que está bueno. ¿Y cómo fue el paso de, como decía, de venir de otras bandas, otros proyectos? Y cuando le pones el cuerpo, el nombre, el apellido... Es una responsabilidad muy grande, pero está bueno, está bueno. Me gusta un poco tomar las riendas y tener el control de tu proyecto y decidir. Si bien, obviamente, no hago todo sola, o sea, hay un montón de gente laburando alrededor, músicos que me acompañan, tocan conmigo. Pero la última palabra en el un punto... Está sacada. O la responsable. Sí, sí, sí. Y también, lo más importante, la creación musical que nace de mí misma, ¿no? Que también fue un desafío para mí. O sea, eso... Siempre estuve acompañada por alguien para componer y... ¿Y cuándo empezaste vos a componer tus canciones? Siempre, en realidad. Lo que pasa es que no me animaba. ¿A mostrarlas? A mostrarlas, sí. ¿Pero las terminabas o eras de las que mirabas? No, no... Viste que uno a veces es su autosensor y va churando sus ideas. Sí. ¿Por eso necesitabas a otro para terminarla? Claro, porque no me sentía segura. Claro. Sí, sí. Sí, tenía un montón de maquetas. Escribo desde siempre, desde chiquitita. Pero bueno, me animé con ayuda de Beto. Vilche es mi productor, que le mando un beso. No sé, espero que esté despierto, no creo. No. Sí, es músico. Después lo ves por Flow. Después lo ves por Flow. Gracias a él me animé, porque me costaba mucho, ¿viste? Me faltaba esa cuota de seguridad. ¿Sacaste canciones a la luz de esas que tenías guardadas hace mucho tiempo escritas? No. ¿O esperaste ahora? No, al caer que fue la primera propia, la escribí post pandemia. O sea, fue unos meses antes de que salga, salió en julio, creo, del 2021. Y yo la escribí más o menos en marzo del 2021. Y justo, bueno, estábamos viendo recién la nota que hablaban de la depresión, de la ansiedad y qué sé yo. Y al caer es una canción que nació a raíz de un ataque de ansiedad que tuve. Claro. Entonces, creo que es algo como súper común hoy en día, ¿viste? Sí, sí. Y después sí, después Adicta, por ejemplo, que fue el tercer single que saqué. Es una canción que tenía guardada, que había hecho hace unos años y la retomé y la reversionamos con Beto, con el productor. Y agarrás, como dice el nero, no sé, escribís desde siempre. ¿Vas a archivos viejos, a cuadernos viejos o no? ¿O preferís no meterte ahí? Sí, siempre veo, siempre veo. Pero, ¿viste? Por ahí me identifico más con el presente, entonces me quedo con lo del momento. Pero creo que en algún momento... Bueno, son fotos. Obvio, obvio, obvio. Y está bueno también saber cómo estabas. Es como un diario, ¿viste? Claro. Cómo estaba yo en ese momento. Y a veces las historias son muy parecidas a las actuales. Entonces digo, bueno, soy yo. Sí, sí. ¿Siempre fuiste por el palo del rock? Sí, sí. ¿Con qué discos arrancaste de chica? Uy. Tengo mucha memoria. En mi casa, en principio, mis viejos son súper rockeros y metaleros. Entonces, como que siempre se escuchó hard rock y metal. Mi papá era más de blues, así que mucho blues también. Pero tengo mucho recuerdo del grunge de los 90, Alice in Chains, The Fate No More, The Sun Garden. Sí, Deftones después, claro. Pero no me llevaba por mis viejos. Percham, uno de los mejores recitales de mi vida. ¿Cuál? Yo fui a La Plata. No, yo fui a La Plata porque ahí era chica todavía. Yo también. El de Ferro estuvo muy bueno. Pero sí, sí, todo eso, ¿viste? Qué sé yo, un poco de todo. Y escuchabas todo eso, pero ¿cuándo vos empezaste a cantar, a escribir, a apropiarte la música? Empecé a cantar en vivo a los 14 años, más o menos. Ah, bueno, bastante, re chica. Sí, hace 20 ya. ¿Con primeras banditas? ¿Con primeras bandas? Mi primer show en vivo fue mi cumpleaños de 15. Con dos amigos tocamos una canción. Vestido negro, tachas. No, tenía un vestido medieval que lo había diseñado yo y entré con Soldier of Fortune de Deep Purple. Ah, tremendo. Porque era muy celta, como ahora, todo es muy celta, ¿viste? Me encanta la cultura. Pero ¿entraste con ese tema o hiciste ese tema? No, entré con ese tema y tocamos Easy's Love, creo, de Weissnake. ¿Cómo fue la devolución de la gente cuando terminaste? O sea, esta vela es para tal, esta vela y ahora vamos con... Claro. No, porque elegí tres temas re tranquilos, porque sabía que iba a estar mi abuela. Así elegiste Easy's Love de Weissnake. Claro. Eran bandas así rockeras, pero tres temas re tranquilos. Las baladas. Sí, sí. No, y en ese momento me salió re mal, o sea, estaba recién empezando. Pero te festejaron por el cumpleaños. Ay, el tema es ser. Mucho nervio. Desanimarse. Sí, sí. Obvio. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer un cover? ¿Van a hacer...? ¿Qué quieren? ¿Un cover o un tema propio? Que ustedes quieran. Van a hacer ambos, así que... Sí, por eso. El que ustedes elijan. Vamos con un cover de Heart. Sí, vamos. Hola, Iguanot. He was a rain at night When he came into sight Standing by the road No umbrella No ghost So I put a blonde inside And I offered him a ride He gives a deal with a smile So we drove for a while I didn't ask him I didn't ask him his name This lonely boy In the rain Faith, tell me it's right This love of first sight Please don't make it wrong Just staring for the night All I wanna do is make a love To you One night of love So we knew All I wanna wanna do is make a love To you All I wanna do is make a love To you He brought the woman He brought the woman He brought the woman We walk in the garden We walk in the garden We're blood on the tree Don't try to follow me Please don't you dare Just living my memory Just living my memory You'll always be there All I wanna do is make a love to you One night of love What's showing you All I wanna do is make a love All I wanna do is make a love To you Come on Say your way You want me to You want me to You want me to We make a love Love with strangers All alone We made love Didn't it happen one day We came around the sea away You can imagine his surprise When he saw his own eyes I said Please, please, understand I'm in love With another man And what he's gonna give me Oh, oh, oh All I wanna do is make a love To you One night of love What's showing you All I wanna do is make a love To you Say your way You want me to All I wanna do is make a love To you I wanna do is make a love To hold on to I wanna do is make a love 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 Tremendo, tremendo tema Si, con ese tema No chapás No chapás Me estás sugiriendo algo No, no, no tome No lo tome tan personal No, me refiero a los que están tranquilos Ah, no, bueno Que se yo Si me mirás Pero es un tema Sentido Hermoso Romántico, lindo De reencuentro Lucas hace cuánto con la música Desde los 15 tengo 42 Muchos Hace cuánto Hace cuánto que se con la música Eh, 2018 Eh, 4 años creo 4 años Si, 4 años Si, yo estaba embarazada Pero en medio estuvo la pandemia Eh, si Y parece menos Puede ser 2018 Estabas embarazada Si, estaba embarazada Este, y si, si fue 2018 Estamos hablando de 5 o 6 2019 Cuando nació, Sandrito Claro, antes de que nazca, 2019 Sandro Chandra se llama Ah, Chandra Entendí Sandro Yo también entendí Sandro No, Chandrita dijiste Chandrita Ah, mirá Y de dónde se vino ese nombre Es de la India Yo soy instructora de yoga También así que me gusta toda la cultura Eh, significa luz de luna Es varón Chandra Sí Luz de luna ¿En qué te ayuda el yoga en la música? ¿Cuál es la conexión? Eh, en la calma Antes de cantar De estar en la tele Respiro Estoy tranquila ¿Hiciste el saludo de la luna antes de hacer la...? No, algo así, sí Respiramos Y, eh, bueno Vos de los 15 ¿También tus discos de la adolescencia o bandas que ibas a ver o que escuchabas? Eh, parecido a ley De acá, Rata Blanca, Walter Jardino como el... Claro El gurú El mesías La meca, ¿no? De afuera empecé con ACDC Eh... Aparte empecé a escuchar música en un año... Esa música pesada en un año muy fructífero para... Para el género, años 90, 91 Claro Que salió el disco negro de Metallica Los gans estaban a pleno Los gans eran los número uno Entonces, eh, prendías la tele Era rock Prendías la radio, era rock Eh... No... No podías no salir rockeo Hasta el pop era rock Porque estaba oasis Hasta el pop era rubro O sea, prendías la tele, eh... Canal 11 Era todo listo Los videos, la música, todo Pelos largos Claro, caras eléctricas Entonces... Me llegó Y... Acá estoy Bien, y siempre... Bueno, también tenés tus proyectos Sí, aparte de compartir con Leo el Acoustic Tengo mi grupo metalero Y, bueno, toco en la banda del... Toco con Leo el Acoustic Tengo mi grupo metalero ¿Cómo se llama ese grupo metalero? Volver al origen ¿Así lo buscan en las redes también? Volver al origen en Instagram, Facebook y todo así Este... Vao 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 Vao, creí que le dijiste bueno Vao, no... Claro Y bueno, participo de la banda de Ley De la banda con Ley ¿Qué otro tema van a hacer? Eh... Van a ser dos más, si quieren, pero... Sí, claro Para que se organice ¿Puedes hacer el tulio? ¿Puedes hacer la llamada? Eh... Podemos hacer uno propio Dale, y después conversamos un rato y cerramos con el otro Dale ¿Cómo se llama? La llamada La llamada que es el del video que estaban pasando recién del bosque Muy bien No va a aparecer acá Samara Morgan, ¿no? No, ahora no Ahí aparezco yo flotando Y dice Hoy me desperté Viendo las hojas de otoño caer Escuchar mis alzalmadas Otra vez Hoy sintiéndome crecer Adentro florecer Está muriendo Mi viejo ser En las sombras del ayer El fuego en mi piel Quemando la soledad La oscuridad se fue Ya no volveré A ser quien fui alguna vez Del invierno de mi alma Veo el sol nacer Ahora Antes de caer Recordaré las promesas que me hice O que me cueste Yo sé Yo sé que puedo Yo sé que puedo En las sombras de mi ser El fuego en mi piel El fuego en el ayer El fuego en el ayer Hoy quemando la soledad La oscuridad La oscuridad se fue Ya no volveré Deberé Ser quien fue Ser quien fui alguna vez Del invierno de mi alma Veo el sol nacer Veo el sol nacer Veo el sol nacer El fuego en el ayer El fuego en el ayer El fuego en el ayer Lucas en el ayer El fuego en el ayer El fuego en el ayer Viernes 7 de julio 20-30 horas Bien Entradas Se pueden comprar en puertas Si no a través de las redes sociales Hay links de venta Redes sociales ¿Qué son tus redes? Leila Goy Leila con Y Goy con Y latina Como dice ahí Como aparece en el graph Exacto Y ahí están los links Y demás Y el plan Bueno la semana que viene Salen los dos temas Salen los próximos dos temas De la live session Bueno Fechas Estoy terminando De producir temas nuevos Así que también Los voy a lanzar por singles Como los anteriores Pero también en sessions O ir al estudio Yo todos los temas Los tengo por Bebe Music Que es un sello independiente Que es el sello De mi productor De Beto Vilches Sí Así que vengo sacando Desde el 2021 De a singles Grabar un disco es muy caro Para los artistas independientes Así que Estamos así Aprovechando La oleada De la moda De los singles Y sacarle el jugo A cada una de las canciones Que se tomen en su tiempo Que la gente los Totalmente Los escuche Los entienda Totalmente Bueno Leila Goy aquí con nosotros Así la siguen Vos Lucas Presentación con Volver al origen Algo que quieras contar Bueno Gracias por el espacio Con Volver al origen Más ventas Bien Bueno Estamos presentando banda nueva La banda es una banda joven Si bien somos veteranos nosotros Una banda que tiene apenas Veteranos Son gente con experiencia Somos gente Jóvenes con experiencia Que ha pasado mucho escenario Sí La verdad que sí Muy contentos de eso Bueno Formación nueva Hubo un cambio de integrante Y el 15 de julio Nos presentamos en uniclub Aquí en un lugar Ajá Eso sí es moderno Eso sí es moderno Yo iba a decir a todo Pero dijiste no Estamos en la tele No se puede decir a todo culo Queda feo No Bueno Leila, Luca, muchísimas gracias ¿Con qué se despiden? Vamos a hacer otro cover Bien Este sí lo van a ver en vivo Porque lo hacemos siempre Porque eres Black Velvet Oh Ay, no sé ¿Pueden hacer dos? Si quieren hacer dos Como quieran Bueno Háganlo dos Sí Hacemos dos Dale Pero el primero es el que hacemos en vivo El otro lo hacemos con Hola Acoustic Claro Bueno, se vende todo Y síganos en Hola Acoustic También También Bien Síganos Nos los vamos a desfaudar Eso esperemos que no sea como el No, no 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 I can't hear the rose beets like I wonder where you are tonight No answer on the telephone And the night goes by, it's so very slow Oh, I know that it won't end all alone Till now, I always go by on my own I never really can't until I met you And now it tells me to the moon Oh no, I get you alone Oh no, I get you alone Don't know how long I had wanted To touch your lips and hold you Die, oh die You don't know how long I am waiting And I was gonna tell you tonight But the secret is still on my own Yeah, my love for you is still on my own Oh no, I always go by on my own I never really can't until I met you And now it tells me to the moon Oh no, I get you alone 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 Divino, hermosa versión Leyla Boy, aquí con nosotros Con Lucas, ahora van a hacer uno del proyecto Va, que hacen generalmente el proyecto de ustedes, Sol Acoustic Sí, es un clásico de Ley, en realidad Muy bien No es de su autoría No, no, claramente Pero digo, el que viene ahora Exacto Pero es un tema Iken Es un tema Iken Exactamente Sí Así que lo siguen, escúchenlos Apoyan a los artistas independientes Que ya los escuchamos a ellos Lo que cuesta grabar, lo que cuesta expresarse Así que vale la pena ser escuchados y apoyados Así que gracias por venir Gracias por el espacio Gracias por el espacio Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!